¡Sabor! Agüita y coco Yo tengo que beber Agüita y coco Para matar la sed Agüita y coco Yo tengo que beber ¡Coco! Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Es la forma que tienes de mirar Las caderas que mueves al andar Es la forma que tienes de mirar Y el perfume que dejas al pasar Agüita y coco para matar la sed Agüita y coco yo tengo que beber Agüita y coco para matar la sed Agüita y coco yo tengo que beber Agüita y coco yo tengo que beber Agüita, agüita y coco yo tengo que beber Agüita y coco yo tengo que beber Agüita 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 y coco para matarla a ser Agüita y coco yo tengo que beber Agüita y coco para matarla a ser Agüita y coco yo tengo que beber Agüita y coco para matarla a ser Agüita y coco yo tengo que beber Agüita y coco para matarla a ser Agüita y coco